¿Están cerca? Más de lo que hemos estado. ¿Un agente bajo contrato o una Lioness? Una Lioness, señor. Localizamos a las esposas e hijas de estos objetivos de alto valor. ¡No lograste! Te dije que vendría. Ponemos a un agente cerca de ellas y matamos al objetivo. Si lo hacemos bien, se acabará antes de haber empezado. No será posible abordar. Hará que la maten y expondrá todo el programa. El activo está adentro. No tenemos la capacidad de cancelarlo. ¡Nos vamos ahora! ¡La descubrieron! ¡Hay internantes! ¡Dispárenle! Así que vamos a fingir que una fuerza de contraataque de la CIA no ejecutó una misión para matar frente a la cadena C-10.000. Explícanos tu decisión de ordenar el ataque de drones. Como sea, Stoyamway. No puedo hacerlo. Necesitas recordar por lo que estás peleando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!